Pasamos a una gacetilla de prensa desde Ate. Se informa que los días lunes y miércoles, en el horario de las 9 hasta las 10 horas, se realizará un taller de show en el Centro de Jubilados y Pensionados de Ate, orientado a la tercera edad. Del mismo puede participar toda la comunidad. Para mayor información, se pueden dirigir al Centro de Jubilados y Pensionados de Ate, en calle Paso 280, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 13 horas.